... ... ... ... ... ... ... Ahorita, ahorita. 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 ¡Gracias! 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 El peruano es vivo y es directo de Celestario Monaco ¡Ya pueden estar perdiendo! ...para cazacía número 3 José Chabala En cualquier momento estará sin vergar ...el concurso de Chavetas de Oro de La Colla Atención venía la pelota para la ubicación de Gustavo Flecha Vegano sin embargo no pudo mirar la pelota, ahora contra dos, contra Tatio, contra usted, el representativo de la escuadra, es por Chucarazzi, pierde la pelota, recupera la escuadra, le quitan la pelota, limpiamente, número tres.